Amigos, muy buenas tardes Apenas estoy haciendo el intro porque llegamos como 5 pescados Si estás viendo este video Y no estás suscrito Pues échame la mano y suscríbete No te cuesta nada y me ayudas mucho Estamos lanzando poppers Vamos a ver si nos sigue dando la acción Hola, saludos Gracias por estar aquí con nosotros Oh, ahí vamos Está bien aquí Pues ahí vieron amigos Ahí viene amigos Ahí viene otro más Qué tarde estamos teniendo Y vamos a llegar, ¿no? ¿Puedes ayudarme a hacer? El corto de arriba es este Este es perfecto Es un rodillo rompido ¿Quieres que te lo saco? No, puedo lo sacarlo Tengo Tengo Y te conectado a la pat esa ¡Tro, taramos! ¡Tro, taramos! ¡Tro, taramos! ¡Tro, taramos! ¡Tro, taramos! ¡Pretos! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ni siquiera lo estaba moviendo y le pegó el chingazo una vez lo moví lo agarró otra vez cierrale el drag va a estar chico bueno le cerré el drag eso es genial eso es genial que no te va te va a dar la cara ah 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 voy a ir para allá ahí está amigos, ahí está Airel está chingón también ¡No, no, no, no te preocupes! ¡No, no! ¡Pullo la caja! ¡No! ¡No! Buena pesca ¡Hasta para acá! ¡Hasta para acá! ¡Ah, chingado! ¡Se me movió! ¡Ven nomás! Siempre tratamos de darle la cabeza para que quede mejor el filete pero pues este puro filete me lo chingé ¡Qué lástima! De la cabeza tienen mucho mejor control del pescado pero pues ya que le iba tirando el madrazo cuando se me movió, ni modo ¡Oh! ¡No estamos moviendo mucho! ¡Oh! ¡Fish on! ¡Ah! ¡Pullo la caja! ¡No! ¡Está ahí! ¡Justo subiendo! ¡Pensé que se me había soltado! ¡Pensé que se me había soltado! ¡Se nadó para acá! ¡Está subiendo esta forma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eh! ¡Esta viene la franosa! ¡Pensé, Tem! ¡Bueno amigo das! ¡No! ¡Eh! ¡Quéلos! ¡80. ¡No! ¡Coño, пох... ¡Nor until! ¿Qué es el pinche? ¿Qué es el pinche? ¿Qué es el pinche? Pero buenos pescados, amigos, pero estamos pescando con el drag muy cerrado porque pues están muy cerca las piedras y nos revientan y adiós Popper, adiós pescado y adiós todo. Nice fish again. A ver si a este sí le doy en la cabeza, pues sí le di, pero nomás lo piqué. Capitán Chafa. Vamos a quebrar la caña aquí. Eso es todo, miren. Así sí, así sí. Bueno, amigos, todo es tsunami aquí, el Popper es tsunami. La caña, pues ya la conocen, la que siempre uso, la Carbon Shield. Y esta joyita que no me falla, Salte X. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Muy padre la tarde, muy padre la tarde de pesca. Llegamos aquí cuatro y media, cuatro y media más o menos, ¿no? Cuatro y cuarenta. Dos horas pescamos y no fue bien. Creo que agarramos siete, ocho, no estoy seguro. Se nos fueron varios ahí. Voy a todo dar un ratito nomás. Un poquito moví del agua, pero valió la pena la avenida por acá. Bueno, gracias de nuevo. Suscríbete. Si te gustó dale like y si no te gustó también no pasa nada. Saludos. 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 Saludos.